Estamos en disposición de hablar telefónicamente con Jesús Cascajero, exalcalde de Chiloéches. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo están tanto usted como su mujer? Pues buenas tardes. Os agradezco que hayáis llamado. De verdad que estamos, bueno, bien, estamos en casa, que es lo bueno. Hemos pasado momentos muy difíciles, pero nos encontramos bien y ya por lo menos tranquilos aquí en casa con la familia. Están aquí en casa. Afortunadamente todo ha ido bien para ustedes. Entonces yo no sé cómo recuerda esos momentos y qué es lo que les decían los momentos de este tremendo naufragio del que nos hemos enterado los medios de comunicación. Vamos a ver. Nosotros estábamos cenando, estábamos en el barco, en la cena que hay a las nueve de la mañana y oímos un golpe. El barco se giró, se puso de medio lado y se caieron los platos de todos los camareros y nos dijeron que no nos preocupáramos, que había sido un fallo eléctrico y que era un generador el que había fallado. Entonces esas son las noticias que tuvimos a lo largo de una hora después del naufragio. ¿Se escoró tanto el barco como estamos viendo en las imágenes, como se han visto en las imágenes? Sí, vamos, en un principio se escoró, no sé cómo decirte, un poco como unos 18, 20 grados se escoró y luego ha ido escorándose más. Según ha ido el barco, se ha ido entrando agua, vía de agua, se ha ido escorando más. Pero en un principio, al pensar que era un fallo eléctrico, dijimos pues algún sistema de nivelación de la nave ha fallado o tal. Y ya te digo, desde la propia nave nos decían que estuviéramos tranquilos, que no había ningún problema, que era un problema eléctrico. Eso fue lo que nos estuvieron diciendo durante todo el tiempo. ¿Y ustedes tenían esa sensación? ¿Tenían sensación de seguridad con lo que les decían los responsables del barco? ¿O en algún momento pensaban que estaba pasando algo más que no les contaban? Nosotros durante mucho tiempo no tuvimos sensación de que el barco fue un día. Tuvimos sensación cuando nosotros comíamos en un grupo en una mesa con siete personas y dos de ellas tenían el camarote en la planta segunda, nosotros estábamos en la planta tercera. Entonces bajaron al camarote, pues bajaron a coger, dijeron vamos a bajar, a coger ropa y a coger tal, pero no porque el barco se fue a hundir, sino un poco por precaución. Y ya es cuando subieron estas dos señoras, cuando ya nos dijeron que estaban desalojando camarotes de segunda planta y entonces es cuando ya nos pusimos en marcha. O sea, pero esto fue, ya te digo, a la hora de producirse el impacto. Y ya nos dirigimos a la cubierta A, que era la nuestra, estaban todos los botes llenos, nos fuimos a la cubierta B, a la cuarta planta, subimos a una planta con dificultad por las escaleras ya de medio lado y ya, pues muchísima gente, entramos a un barco, entramos a una lancha, a una de las lanchas de desembarco y bueno, pues muchos momentos de tensión porque aquí todo el mundo queremos entrar y queremos salir del barco como sea porque ya en aquel momento sonó una señal específica que sabíamos que era de emergencia, que era de abandono de barco. ¿Las medidas de rescate usted cree que fueron las oportunas o en algún momento temieron por sus vidas? El problema es que al bajar las lanchas por un barco inclinado, por el lado que estábamos nosotros, la lancha en vez de bajar vertical iba bajando, chocando contra la propia cubierta, con lo cual esta lancha iba desnivelándose. Nosotros pensamos en algún momento que se podían partir los cables, que podíamos caer al agua porque una lancha enfrente de la nuestra quedó vertical, se partió uno de los cables y oímos muchas voces, muchos gritos, entonces fueron momentos muy difíciles y de mucho pánico. ¿Se vivió mucho pánico? Mucho pánico, mucho pánico, la verdad es que mucho pánico vivimos. Y nosotros abandonamos el barco con prontitud, pero hubo gente que a las dos de la mañana seguía en el barco, con lo cual esa gente lo tuvo que pasar muy mal. Tras la evacuación del barco, ¿cómo ha sido el viaje hasta que han llegado a España? ¿Han recibido ayuda, apoyo por parte de los responsables del barco? Vamos a ver, nosotros una vez que desembarcamos en Puerto, preguntamos dónde estábamos, desembarcamos en Guigilio, es una islita pequeña, allí una isla pequeña con 5.000 personas, fue un caos, estuvimos mucho tiempo en la calle, pasando mucho frío, nos comentaron que habían abierto un hotelito para la gente mayor, para niños y tal, tomamos un café en un barco pagando, porque llevaba unas monedas en el bolsillo, unos billetes, por casualidad los pagamos, luego estuvimos en la iglesia, en la iglesia nos dijeron que teníamos que coger unas barcas, llegaron como una especie de ferries a trasladarnos a otro puerto, donde ya nos trasladaron a, desde este puerto ya había un hospital de campaña, ya estaban bien preparados, nos dieron mantas, pasamos a un polideportivo y desde ahí nos trasladaron en autocares al aeropuerto, a unos hoteles, al hotel de la cadena Hilton, y allí es donde realmente ya te encuentras más a gusto, Costa Cruceros, de verdad, y me pesa mucho decirlo, se ha despreocupado de todos nosotros, el embajador de España en Roma se personó en el hotel, nos preparó salvoconductos, la agencia de viajes del corte inglés se ha portado, es una de las agencias que ha estado allí, allí en el hotel, toda la noche su personal sin dormir, nos han facilitado ropa, nos han facilitado lo que necesitáramos, nos han facilitado vuelos de salida, los que viajábamos con ellos en viaje regular, la verdad es que se han portado con nosotros muy bien, tanto las autoridades españolas como esta agencia de viajes, el corte inglés, no tanto así, como Costa, la compañía Costa, la verdad es que nos ha dejado a todos, pues ahí tirados, eso es cierto. Lo más importante es que ustedes están bien, tanto usted como su mujer, pero han perdido todo lo que llevaban en un crucero. Todo, hemos perdido todo, 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 en un crucero ya sabes que te llevas, nosotros a lo mejor somos un poco, pero vamos, todo el mundo llevábamos unos maletones, yo iba a un maletón, mi señora, otra, con todas nuestras pertenencias, documentación, tarjetas de crédito, ropa de abrigo, trajes, trajes de noche, o sea, hemos perdido todo, todo, o sea, ahora mismo hemos perdido yo creo, que no, que es lo menos importante, sabes lo que quiero decir, porque si se puede se compra y si no, pues estamos vivos, que es lo realmente importante. Pues muchísimas gracias Jesús Cascajero, exalcalde de Chiloéches, vecino de la provincia de Guadalajara, por atendernos, un saludo muy afectuoso para usted y también para su esposa. Muchísimas gracias a vosotros, pasad buena tarde. Gracias por atendernos Jesús Cascajero, afortunadamente todo ha salido bien para estos vecinos.